Hola amigos, es Drafi Chic, les habla Lourdes Sincón Y les cuento que el desfile de L-Space para Monica Wise estuvo lleno de magia, agua y muchas sirenas que salieron del mar en esos excelentes trajes de baños y cubiertas en perlas No se pierdan, Drafi Chic, para que vean el video a continuación